Atado a este infierno, quemando pieles altos Buscándote en el grito, para tener tus manos Hay que salir a tiempo, hay que fingir el mundo Estos juguetes viejos, quieren atrapar tu imaginación Vengo por el baño, una señal Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Yo no puedo llegar a más, me estoy armando una señal Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Yo no puedo llegar a más Anclado en este infierno, de risas y espantos Buscándote en el grito, para apretar tus manos Hay que salir a tiempo, hay que fingir el mundo Estos juguetes viejos, quieren acabar con la imaginación Vengo por el baño, una señal Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Yo no puedo llegar a más Vengo por el baño, una señal Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Yo no puedo llegar a más Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Mientras enfrente todo, te cito en mi espalda Hay que salir a tiempo, hay que fingir el mundo Estos juguetes viejos, quieren acabar con la imaginación Hay que salir a tiempo, hay que escapar Hay que salir a tiempo, hay que fingir el mundo Estos juguetes viejos, quieren acabar con la imaginación Hay que salir a tiempo, hay que salir a tiempo, hay que comenzar ¡Gracias!